Si Gonza me empieza a entrar a la cámara Voy a revelar un misterio Dejá a Sasha y vení Estoy con sol La vez llegado yo le había dado plata para los medicamentos Detectalo vos Hacerle una modificación Pero mire lo que me pasó acá Esta vez No fuiste vos No fui yo Ya era mucho Estamos amigados ahora Buen día a todos Como están Les tengo buenas noticias Cuando estoy yo hay buenas noticias Les quiero decir que tenemos eventos Este fin de semana para conocerlos a ustedes Para sacarnos fotos y para que se lleven La gorra oficial Las gorras Se agotaron todas Ya solamente quedó esta Solamente quedó esta negra y de muestra Pero bueno ya están en camino desde otro país Vienen las gorritas del team Callate hermano, sos insoportable Chicos les vengo a contar que este sábado Vamos a estar en General Rodríguez En Luján y en Mercedes El domingo vamos a estar en Las Toscas En la ciudad de los niños Y ahí en La Plata Acá les van a estar apareciendo los flyers Vamos a estar con la venta de gorras y remeras Que cada vez son mejores Cada vez son más lindas Cada vez hay más modelos chicos Y esto gracias a ustedes que el Team Goete va creciendo Les quiero decir también que tenemos un canal nuevo Que es importante si o si que se suscriban Si quieren ver material exclusivo Toquen acá abajo Acá abajo en el primer link Va a estar el canal nuevo Para que vayan a chusmear un poco lo que estamos haciendo Material exclusivo Y nada chicos Los dejo con el video Bye Volví ¿Por qué chicos? Porque me olvidé de anunciarles que El martes día feriado en la República Argentina El Team Goete trabaja Y vamos a estar en el Line Shopping En San Justo Shopping Y en Devoto Shopping chicos En los tres lugares vamos a estar el Team Goete Si quieres pasar un feriado lindo en familia Te acercas ahí a los shopping estos que dijimos También con las gorras del Team Goete Va a ir todo el Team Goete Para pasar una tarde hermosa Acá les va a aparecer el flyer con los horarios Y ahora si chicos Los dejo con el video Bye Este Fabio se la manda Le voy a poner ahí voy Raro igual que Fabio Me hable así a las 3 de la mañana Así que me voy a cambiar Me voy a poner ropa Y ahí voy Esta parte no la vean Hey permiso ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Qué pasó que se escuchaban gritos? ¿Eh? Estaba medio chiflado ¿Qué pasó? Espero que me hayas despertado Por una buena razón ¿Estás grabando todo? ¿Qué es en la rara? Estoy grabando todo ¿Qué hago yo en la televisión? Mirá tu cara de raro Que linda ¿Qué pasó? Te quería mostrar algo Porque hay muchos comentarios En este video se intoxicó con carne Y quedó inconsciente Ah otra cosa ¿Qué video es ese ese? Se intoxicó con carne Y quedó inconsciente Primero bueno Vamos a destacar Que yo no soy la persona Que se pone los títulos En el timboete ¿Quiénes son las personas Que mueven los títulos? No sé No sé Habría que hablar seriamente Con esa persona Porque si vamos a los títulos Mirá Los títulos A ver Este es el que subimos Para ganar Y vos estás aquí aquí entonces Mirá Mirá esto Broma a mi novia Primero No es mi novia No son novios Para nada Segundo En ropa interior Obviamente Bueno estaba durmiendo En ropa interior No duerme con ropa interior ¿Como termina? Quiero ver como dice termina 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 mojada No pero en verdad Termina mojada Si Todo lo que pasa ahí es verdad Bueno broma a mi novia Que es un poquito A mi novia Bueno vamos a otro ¿Querés decir otro título? Vamos a otro título Este lo banco El que puso el título lo banco Si pusimos el título en el team Verdad está bien ¿Estuvo una menuda? Perdón No 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 Eso ya es muy fuerte Y no es verdad ¿Que cosa que murió la abuela? Cualquiera El que puso el título sabe que no es verdad eso ¿Se va del team 20? ¿Se va porque tiene que ir a resolver temas de fuerza mayor? No se va porque se va del team 20 Pero bueno Muere la abuela Es la abuela que hay que estar abuela Pero mirá la miniatura llorando también No vayera Pero se fue llorando eh Todo esto lo que pasó es verdad Menos que falleció la abuela ¿La abuela cómo está? No está bien Pero lo que te digo Mira esto Mira acá Me gusta Porque llama la atención Está perfecto Para que él lo vea todo La encontramos en el ajed perfecto Con la acá vamos a estar El susuco Que es un susuco Yo entiendo que nosotros Entendamos Los chistes nuestros internos Porque es un susuco El virgomovil Acá está en Instagram Acá está en Instagram El virgomovil Vaya a seguir Me pasa el latino No Este parado ¿Quién es este? Nunca vi este video ¿Quién lo contrató? Por suerte No pará Cachorro No ¿Que es eso? ¿Sole las bolsas buscando cachorros? No Colocándole Le escapa el susuco Silen Mira esto Es verdad Silen al susuco 1.4 Es todo verdad Pero acá Tuvo un error Que era suzuki En vez de Si No es un error Porque nosotros decimos el chiste Vamos a dejar los títulos al lado Vamos a hablar a lo que te llamé Para que nos aclara un misterio Vamos acá Che ¿Por qué estás buscando un cachorrito? No Se puso solo No ¿Para quién estás buscando un cachorrito? Mira Acá dice Mercado Libre Busqué Mercado Libre Y apareció un cachorro No hay búsqueda de cachorros ¿Estás a favor de comprar animales? ¿Eh? ¿Qué? Yo Mercado Libre Puse Mercado Libre Porque estaba buscando Mercado Libre literal Y me saltó este tipo Vamos a buscar Y aparece esto Ah listo No buscaste animales Igual yo compré animales Díganme lo que envía No me importa Yo compré animales ¿Y cómo está? ¿Es bueno o malo? Me da lo mismo Un tema para analizar Bueno O sea me da lo mismo En el sentido de Por ejemplo yo compré un animal con papeles Lo garqué como 15 lucas Compré un bulldog francés Para una ex pareja mía Y lo pagué ¿Estás arrepentido de esa decisión? No Para nada Ahora el que tiene un criadero con 20 perros La perra toda sangrienta abierta Que no puede parir mal La cosen y la cosen Obvio Eso si estás en contra Porque es pensar con sentido común Claro Ahora un perro con papeles Con esto Con lo otro Viene con todos los papeles De todos sus padres ¿Qué modelo era? Bulldog francés Fijate Buscate en bulldog francés ¿Quilometraje? No Vienen con cosas Bueno vamos a mirar los misterios Acá estoy Gonza Mirá Mirá Fijate en el video Un montón de comentarios Y acá En el minuto 8.41 No Lo acabo de ver Lo acabo de parar Retrocedé un segundo Importante aclarar que Gonzalo no ve los videos del team Pero bueno por suerte la gente que nos comenta todo el tipo comente Yo lo hago ver a Gonzalo todos los videos Mirá 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 ¿Qué es eso? Primero quiero que frene acá ¡Listo! ¡Ya están! Yo no te puedo contar Vayan al video Soy intoxica con carna Me da un buen salen Vayan al minuto y sigan viéndolo Y se van a dar cuenta de algo Vayan todos Si te acordás me di cuenta Sigamos viéndolo nosotros Es un flash Yo le había ayudado plata para los medicamentos Detectalo vos En ese video yo estaba solo con Kian y Lino Nosotros tenemos un vlog adelantado Lo que estas viendo ahora se grabo ayer Es un chico que tiene falta de memoria Como que la memoria hace un chido Normal A sol le pasa todo el día Están peleados ustedes Mirá la carita Que linda Chico estamos haciendo directos en el canal de Gonzalo Vamos a seguir Miralo La plata de los eventos va a estar destinada a la abuela del chico X Ayudarlo El vive lejos Vamos a saber como le hacemos llegar la plata O como le mandamos a alguien O si el puede ir a buscarla y llevarla de vuelta Para su lugar que vive muy lejos Los eventos Igual la abuela ¿Qué vamos a hacer? ¿Con la abuela? Con la abuela Te hago un cangrejo Que se lo puede hacer Para que nuestro amigo este bien A mi se me ocurre que le hagamos una sorpresa Con algo emotivo Con regalo de los fans Todos los regalos que nos den para el chico X También se lo vamos a hacer Llegar a el personalmente Y se lo vamos a ver cuando vuelva Necesita mas apoyo que nunca Es verdad Perfecto Volvamos Chicos que si estas viendo esto te amo Te extrañe una banda Acá se te extrañe muchisimo hermano Te quiero Muchisimo Escuchá esta parte La semana que van a ser en Medioca Mercedes Vos mirá General Rodríguez General Rodríguez La Plata General Osnino General Osnino Que General Osnino Plata Todos esos eventos La plata esa Va a estar Destinada A la abuela del chico X Así que nada chicos Si pueden ir y comprar una gorra Una remera Lo que sea La realidad es que van siempre Se llena siempre de gente Siempre compran miles de gorra Pero bueno esta vez va a ir La plata para allá Así que nada Nos esperamos este fin de semana Chicos en los eventos Hay un nuevo Integrante de la televisión Fijate acá La casa es una tontesa Fijate acá ¿Qué ves? ¿Qué falta? Lino falta Lino falta Lino falta Lino falta Lino se levantó Se habré ido para afuera a fumar seguramente Bueno chicos ¿Era Lino? Mirá 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 Esperamos este fin de semana chicos en los eventos Hay fuego integrante expulsado de la casa Es una tontesa Problema resuelve Ya está Problema resuelve Se acabó Chicos quédense tranquilos Que no hay más fantasmas Creo que los eliminamos Los fantasmas Si Eliminado el tema de fantasmas Chorros Todo listo era lino No Hay basura abajo Vean eso No es vidrio Si No me extraña No me extraña Que haya sido uno de estos hijos Justo Gonzalo se fue Le queríamos mostrar algo Porque me dijeron Che el taller del susujo No se que Lo iba a llevar A hacerle una modificación Pero miren lo que me pasó acá No Esta vez No fuiste vos No fui yo Ya era mucho Estamos amigados Duro Y esto seguramente Quien habrá sido Quien es La propenso a esto Esto Lo hizo el jardinero Seguro El jardinero que viene a cortar el pasto Habrá cortado el pasto No me despertó No se molestó en tocar el pasto Me decís Che me corres y luego te voy a cortar el pasto Y pum Un piedrazo Y eso porque veo el piedrazo Son todos pedacitos de Si Son todos pastos pegados Que rayan el agua No 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 Así que bueno Quiero decir algo El jardinero Te lo digo por si vienes nuestro video Estás despedido totalmente Y este mes no te lo vamos a pagar Por esto Pero no es que no te lo vamos a pagar Porque rompiste el vidrio Si no porque Por la actitud de no A que sea venía a despertarnos Che rompió el vidrio O dejar un papel anotado Dejar un papel anotado Che le pega el vidrio Si el chabón viene Pide disculpas Y lo entendemos Que es un chabón Que por ahí no tiene mucha plata Está bien listo No pasa nada Olvidate Pero el chabón se fue callado No dijo nada No nos mandó un mensaje Te das cuenta Igual el ruido Te das cuenta Si te das cuenta Al menos se tocaba Se desarmaba Mala la actitud Así que el jardinero Esta despedido Y este mes no le vamos a pagar El sueldo Que le pagamos Es un solo corte de pasto Este mes Si no No importa Si no podemos ir para adentro Ahí vamos Bueno chicos Eso fue todo La explicación De todo Porque ¿Qué? Gonzalo Güete me esta diciendo Que me peine para arriba Ah eso Buena encuesta esa Si Hay gente que dice Que me queda pein para arriba Otra gente me dice Otra gente directamente No te queda nada bien Morita Te odio Pero Se resolvió el misterio Gracias por comentarnos Cada cosa que ven Cada detalle Nos queremos mucho Gonzalo algo para decir Por que pingos Estas arriba de la mesa Si hay una silla Hay una silla Yo estaba arriba Es verdad No ¿Quién dejó la ruida afuera Para ti? Ah chicos Estamos con políticas energéticas Las cuales ahorramos todo Bueno chicos Seguimos con el vlog Que onda chicos Miren estoy acá con mi gorra Sumundó que tenía una gorra roja ¿Saben por qué? Porque se han acabado hace muchísimo Así que nada Hoy lo vi a Fabio Y veo que tenía una gorra bordo Una gorra roja Así que nada Se las saqué Acá hay otras gorritas Chicos Miren esta gorra es azul Esta gorra es negra Son súper muy facheras Esta es mi favorita Sinceramente es la que más me gusta La gorra bordo Así que nada Ahora es mía Me la dejo puesta Me la quito para mí Hace un ratito que estoy escuchando ruidos En la pieza de Fabio Y Fabio está con sol Le voy a mostrar lo que se ve Nooo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!